El día de hoy les traigo una aplicación sumamente gratuita y que les va a gustar mucho, esta aplicación se llama Metube, lo pueden encontrar en el link de descarga que les voy a dejar abajo o bien está en Play Store, es gratuitamente, esta aplicación sirve para si tú eres una persona amante de los eventos o seminarios o talleres que tú quisieras enterarte de todo, esta aplicación pues te dice a qué hora, en qué momento se va a hacer el seminario, en dónde la ubicación, pero que cuando tú entres a la aplicación te van a pedir tus datos, aparte de eso tu ubicación, ¿para qué? Para que te muestre todos los eventos que tengas cerca, en este caso mi residencia es Bolivia y La Paz, entonces por eso yo tengo en acá dice React Bolivia que este es de inventos, de tecnología, es una aplicación sumamente muy buena que me ayuda a ir, bueno a eventos importantes, por ejemplo de SQLR, también de algunos eventos de arte, en aquí puedo encontrar muchos eventos o notificaciones de eventos que tú lo puedes guardar, por ejemplo yo tengo un recordatorio de Data Science en Bolivia que es un evento para videojuegos que pues tengo que ir, entonces es una aplicación que te va a ayudar sumamente a todos los eventos que haya en tu país o en donde tú te encuentras porque esta aplicación entra con tu ubicación personal de donde tú estás y te va a mostrar el lugar, cuándo es y es una aplicación la verdad muy buena que a mí me gusta y aparte tú puedes tener tus grupos o aparte de eso puedes unirte a grupos que para saber las notificaciones por ejemplo el mío que estoy en acá, el GDG Android Bolivia es algo sumamente buenísimo que me ayuda a mí mucho para todos los eventos que ellos tengan sobre Android Studio a veces tienen eventos muy importantes que solo es compartimiento, algunas entrevistas o algunos cursos gratuitos, entonces esta aplicación es sumamente guay para las personas que les gusta asistir a eventos muy importantes pero es necesariamente académica, aunque a veces hay eventos por ejemplo de coreanos, de educación musical, entonces ahí van a poder encontrar todos los eventos y van a decirle las fechas, la hora, dónde se va a llevar a cabo y te dice por fechas, por eventos cuál se acerca, cuál está al lado de tu sector, si es que van a dar certificados o no tú también los puedes guardar para que se te haga un recordatorio entonces es una buena aplicación, descarguensela ya para que ustedes puedan bueno, ir a cursos gratuitos o también de paga que ustedes lo van a encontrar interesante bueno, nos vemos en otra ocasión gracias 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 gracias